Miren eso, acabadita de la baila Porque mañana vamos a para los caballos Quiero volar como que... Entringado Miren, miren el brillo, miren el brillo Miren Entra, entra, entra Acabadita, acabadita de la baila Miren 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 Oye, Tim Hace suelta la potencia Miren Como brilla Miren Que la otra te lloro Miren Miren ¡Suscríbete!